Hoy hemos despachado reconocimientos de deuda, ha sido una comisión que hemos laburado bastante, hemos sacado bastantes expedientes que tienen que ver con parte de la deuda que no está contabilizada y que es necesario que nosotros aprobemos para que Contaduría General pueda pasar a contabilizar esta deuda que corresponde al ejercicio anterior, al ejercicio 2018. Se ha retornado la actividad legislativa luego de lo que significó las PASO, la campaña que de alguna manera afectó el funcionamiento del cuerpo. Sí, la verdad en realidad lo que afectó el funcionamiento fue el receso invernal. Nosotros, la comisión de economía, nosotros tuvimos la semana pasada, previo a las elecciones, tuvimos también una comisión el día viernes, así que la verdad es que por lo menos esta comisión ha seguido funcionando, obviamente siempre teniendo en cuenta que un proceso electoral en este ámbito que es un ámbito político, siempre tiene injerencia, ¿no? Pero no, la verdad es que hemos vuelto ya a la actividad y preparando los expedientes para la próxima sesión. Y hablando precisamente del proceso electoral, el resultado, bueno, ¿qué evaluación haces? ¿Y cuáles son los próximos pasos desde el radicalismo en particular? Sí, la verdad es que el radicalismo va a tener una candidata concejal para las elecciones de octubre y obviamente desde el partido entiendo que se va a acompañar a nuestra candidata, en este caso a Felicitas Cabretón, pero de todas maneras sí no quiero por ahí llevar la voz adelante del partido porque sé que en el día de ayer en la reunión de mesa se ha decidido convocar un plenario que tendrá lugar la semana que viene, así que después de eso la verdad es que el partido va a expresarse institucionalmente, no quiero pasar por arriba a la mesa de conducción partidaria, así que bueno, esperaremos a ver cuál es el resultado del plenario.